Hacer las compras y comprar lo que está todo más barato para que así podamos cocinar en la olla común Efraín. O sea, mi función es ser la economista. Ah, pero no saben, ¿qué me le dicen a él? ¿Qué le dicen? ¿Qué más? ¿Qué nos dicen? ¿Vete a Semana Santa? ¡Por él! ¡Vaya la carne! No estamos para lamentarnos y no estamos para podernos ayudar entre todos, para poder cocinar y así los niños no se queden sin comer. Seguramente no estamos en el mejor momento del país, pero aquí, en las alturas de Villa María del Triunfo, saben que para salir adelante solo nos queda ayudarnos entre peruanos. Acá somos todas las mujeres luchadoras. Somos las guerreras, somos las que tratamos de sacar adelante acá, y no podemos quedarnos atrás así, ya llorar, ni nada, ni sentada, no. Las mamitas del asentamiento humano vista alegre, no se rinden, al contrario, son capaces de darnos lecciones de lucha y coraje. Sí, cuando cocina también cocina, cantando, bailando, cocina, es más rico usarle la comida, señorita. ¡Claro! Un letrero nos indica que estamos entrando a una de las zonas más altas al sur de la capital. Vista, alegre. Ella es Sonia, la presidenta de la olla común de la zona, pero además la reina de la sazón, pues no hace falta la carne o las presas de pollo. Ella, con sus manos milagrosas, hace manjares. Acá no es que te cocinas más cantidad, pero no importa, cocinas poco, pero que tengas sazón, buenas verduras, que hechas, no, no importa lo que poquito, pero que acá cocinamos entre nosotros, apoyándonos, colaborándonos, que salga para los niños algo nutritivo. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el menú de hoy día? De hoy día es, este, papa sancuchado, ensalada, pescado frito, arroz y sopa sancuchado. Cada porción le damos con sopresita. ¿Cuál es la presita que les soprevían los vecinos? Esta es la presita. Vanessa prefiere presentarse ella misma y contarle su importante función en la comunidad. Mi función es hacer las compras y comprar lo que está todo más barato para que así podamos cocinar en la olla común de fraenito. O sea, mi función es ser la economista. Hoy fui al mercado y lo que compré fue hueso, hueso de res porque estaba más barato. O sea, el kilo estaba 2.50 de res. En sí quería ser menudencia de pollo, pero el kilo estaba 8.50. Entonces dije, no, muy caro. Compré un pescado grande de bonito y pesó 7.50. Compré un pescado y medio. Claro, ¿y qué te lo filete? Ajá, y que lo filete. Le digo, señora, saquenme este pescado, 50 presas y puede ya. Saben que se arraigan por lo cero, un pescado así. ¿De qué parte del pescado? Era así y yo quería que me saquen 50 presas. Mientras la gente hace su colita para recibir la comida, Geraldine es la encargada de poner la alegría. Maldito licor, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. No hay radio, pero hay una cantante que va animando el almuerzo. Sí, sí, muy bonito, canta la vecina. Aquí aseguran que su voz es uno de los secretos para que todo le salga delicioso. Siempre hay que promover la alegría, ¿no? El guayno siempre nos va a, este, siempre levantar la moral, también hacer lo costumbre de nuestro Perú, ¿no? Como ella también cocina, cantando, bailando, cocina, más rico sale la comida, señorita. Claro, Vanessa, ¿sí o no? Más rica sale la comida. Sí, señorita, porque vamos bailando y vamos cantando y gracias a nuestra vecina Geraldine, que es la artista de Vista Negra. El almuerzo es como en familia, risas en la mesa, conversaciones para saber cómo harán al día siguiente, para continuar alimentando a la comuna. Ah, pero no saben, ¿qué me le dicen a él? ¿Qué le dicen a él? ¿Qué más? ¿Qué nos dicen? ¿Ven a tomar la santa? ¡Por él! ¡Ven a la carne! Estamos más preocupados en gestionar, para poder cocinar, traer, pedir ayuda, a que estar ahí lamentándonos lo que está pasando. Ahorita nosotros de lamento no se vive. Aquí nos olvidamos de la tristeza, aquí nos olvidamos un poco que no hay en la casa, aquí todos juntos, unidos, se trabaja para adelante, ¿no? El peruano perseverante es el que siempre da lecciones en momentos como este, grandes ejemplos de heroínas en las alturas. ¡Gracias!